Música 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 Todavía detapado un reto al aire salió Vino a jugarle el charrito un moro apantallador En esas trescientas varas el morito la perdió Después de aquella carrera lo llevaron pa' no darle Ahí fue a jugarle al ranchero creyeron que iba a ganarle Fue una carrera muy fácil porque ni en la foto sale Música Pero el poder le ganó Con diecinueve carreras Ese es su récord de invicto Ahora está en la tierra blanca en la cara del perico Para el que le quiera entrar Ahí nomás se echen el grito En la tierra blanca en la cara del perico Entre la izquierda Entre la izquierda Nos acaba de oficiar Nuestra barra oficial Nos acaba de oficiar Música De nuevo México un día Lo brincaron por Nogales Aquel hermoso caballo Retinto y de buena clase Pájaro quieto le llaman Corona, cárter, su sangre Julio López, Martín y Marcos Los dueños de este caballo A Cuadra Molino Ramírez A cuidarlo lo llevaron Al pasto Rafael Ramírez Fue a quien se lo encomendaron Cuando debutó en Sonora En su primera carrera En el carril San Isidro Con el King's Ranch Y van y juegan sus dueños muy orgullosos Porque les pasó la prueba Allá en Mazatán, sonora Al oro negro ganó Y en Rayón tumbó al juguete Y en Moctezuma la flor Con el cardor Dicen los que en las riendas Lo apoyó Hipódromo de hermosillo Tú vas a ser gran testigo Y a la piel roja Y a la piel izquierda Acierto de movimiento Por parte del carril izquierdo Y a la piel izquierdo Y a la piel izquierdo Se vienen Aparentemente se vienen Se vienen en carrera Señores Es el carril izquierdo Se vienen en carrera Es el carril izquierdo Entre la izquierda Entre la izquierda Señores O se está deshiciando No me va a asistar por más O se está deshiciando No me va a asistar por más Voy a grabar unos versos Para que no se me olvide Son versos Son versos para un amigo Que los hice con honor Que los cante el compasaca Para que se oiga mejor Rafael lleva por nombre Ramírez su apelativo Con el trajo una sonrisa Día y noche Día y noche Por supuesto, para Susuelos, que vamos a conocer, por tu artesanía que encarga, César de Perigua, César de Perigua y además, dado para la construcción de su plaza. César de Perigua Para empezar a apostar Agárrense, carrerero Va contento Rafael Carriles chicos y grandes Mucho cuidado con él Cuídenlo bien, compañero Nunca se separen de él No y no No y no No lo que sea Señor Fernando Martínez, le vamos a dedicar, conmigo muy merecido, por ser un profesional, yo que muy reconocido, por donde quiera que va. Con Dios muy agradecido, por todo lo que me da, para correr yo he nacido, lo he venido a demostrar, mi trayectoria es historia, allá por la capital. Fama, dinero y prestigio, con mucho esfuerzo, por favor, por favor, se dé la noche de las caras, que están depositando, por favor, si están en este momento, se dé la noche de Edgar, con Edgar Campoy, el muero Campoy, por el tercer número 4, en el interior, que serán posiciones que guardan en esta carrera, las otras posiciones, que vamos a conocer, por donde sigue en cargo, el presidente Gabriel de Ríos, el río Uceña, el marisco y el papá supuesto. Con devoción y con fe, con la banda y con amigo, me dejo hasta amanecer. ¡Gracias! ¡Uh! Mis padres, mi gran tesoro, mis hijos, mi adoración, saben que conmigo cuentan, para cualquier situación, y así será mientras viva, les digo de corazón. Solo del cien cien por ciento, dancio y criado en Santana, señor Fernando Balmines, Cheto, París y camarada, viva México completo, y la ciudad de Santana. ... ... ... ¡Mloro! ¡Me gane el mejor! ¡Vamos! Son 90 metros y esta carrera ¡Gol! 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 Siempre son tristes las despedidas, hay que aceptarlo, así es esta vida. Quiero mirar que siempre sonrían, estoy pendiente desde acá arriba, estoy presente todos los días. Tengo a mis padres, voy de su mano, en este viaje y también hermanos, nunca estoy solo pues me he encontrado, a unos amigos en este lado, les doy con gusto y un buen abrazo. Con Alonso López, con el carril número 3, Baraja de Oro, directora Molina de Andar, con Edgar Capón, con el carril número 3, Envidio, de la carril número 13, con Ramón Ortiz de Andar, y con el carril número 4, el carril número 4, que es el extremo de Galecho, es el sueldo de la cara sentidos, con el salón tranquilo y salvador. Esas son las posiciones que guardan en esta cuarteta de 50 metros. Posiciones, por supuesto, que se dan... Para mi esposa, cuánto cariño, le doy las gracias al medio a mis hijos, mis tres princesas y a mi cachorro, son mi riqueza, mi gran tesoro. En el hipódromo de Hermosillo, hay una cuadra que nunca olvido, dice las quintas con mucho orgullo, Y como extraño a mi consentido, es el anzuelo bonito cuaco. En este mundo llega sin nada, cuando nos vamos lo mismo pasa, hay que ayudar al que necesita, Nunca se olviden de estas palabras, algo de mí, algo se queda. Cuántas carreras, cuántas historias, hubo derrotas, dando victorias. ¡Gracias! 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 De la cuadra de los Ramírez, una yegua les parió Nació una linda potranca, que el apellido adoptó Se llamó la Ramírez, varias carreras ganó Cuando cumplió los dos años, nadie lo podía creer Decían que era Tejana, o de Quintoquín tal vez Que la potranca era criolla, no se podían convencer Qué bonito es lo bonito, muy bonito es recordar Cuando la van en Santiago, parecía que iba a volar La Ramírez, señor, jamás se quedó pa' atrás Música Que el cascabel le ganó, según dicen los vedores La foto dice otra cosa, esa no come terrores Se llevaron el dinero, porque no son jugadores Música 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 Por ya los del palo verde, sus cascos van retumbando Poro y Guzmán le meten, su corazón al cuidarlo Chango león terco y valiente, no me da miedo gritarlo A tus patas mis billetes, lo dice Alberto Navarro Y arriba Sanquillo Pomba Voy a cantar un corrido para que lo oiga la gente La cuadra se llama el Benix, la que se encuentra presente Y se carga una dama, la que apuesta el billete Un caballo en Che Guevara y también el nombre de Cristo Le atoran a las carreras y no olvidaré el grito En todas las parejeras, su nombre ha sido el grito Igual que el vacío Y ya se llama y sería una dama bien bragada Y tiene palabra de hombre, no le asusta la jugada No es rica tampoco, pobre amiga de la plebada Nunca les pide partidos, siempre les juegan los picos No les gusta la ventaja, escuchen lo que les digo Tu acuila el cáncer acá, el saltillo ha nacido Es persona reservada, sabe perder o ganar ¿Dónde quieres mencionada? Para el juego del azar Esta cuadra va para arriba, muy seguido está jugando ¿Dónde quieres conocida? Yo se los voy confirmando Ahí les va la despedida, por el rumbo voy cantando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 En Bavia, Cora, Sonora Un pueblo muy ganadero Ay, existe un caballo muy bonito y muy ligero Y su dueño así le puso El caballo chatarrero Ese Francisco Durán, un hombre con alegría En San José tiene el rancho y también la lechería Me gusta mucho jugar Sea de noche o de día Ese caballo famoso Nadie sabe de dónde vino Porque lo cuida Rafael Y ese yendo le adivino Cuando corre ese caballo Lo hace con bastante estilo Ese Francisco García Su tocayo y su cuñado Ayuda mucho a Durán Cuando corre su caballo Y también su hermano Eduardo Que apuesta con mucho agrado ¡Adiós! 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 El protagonista hizo varias carreras Ahí en Texas se veía pasear Un volado era cada salida Y así mucho les hizo ganar Nacido en Zacatecas su dueño Su propietario es Jaime Aguilar Empezó a buscarle un mejor cuido A un experto en esta actividad Querían llevarlo a las grandes ligas Se decidió a saber la verdad Las recomendaciones lo guiaron Al pastor David Natividad En el centro de Santa Anita Carril derecho El Ricardo Ortiz Un respondero de ciudadano En el centro de Malino El doctor Carril izquierdo El señor Campoy En 251 metros Señores Especinero ¿Por qué? ¡Vamos! ¡Vamos! A electrónica Gracias Pregom fake ¡Vamos! ¡Vamos! y ah 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 Los caballones señores por el orgullo corrían Aztequita y el Santana en dos tierras se medían El Azteca y el Pico solo invicto se quitarían Los árabos en Pitiquito y la otra banda es de altar Los dos no hay nada de decir que traigo todo pa' ganar El Pico de los Necates el tuyo se llena ¡Gracias! 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 ¿Qué onda, Edgardo? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo sentiste? Muy bien, Edgardo. Bien. ¿Te arremangó duro? Bien preparado. Bien preparado. ¡Bien, Edgardo! Bendito sea mi Dios. ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Saludos a todos! ¡Gracias! 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 ¡Oye! ¡Es mi tío! ¡Hazlo ahí! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Las apuestas parejito no daba ni un favorito Unas iban al de altar, otros al de pichiquito Mientras se reverberiaba no le pongo ni lejir Mientras se reverberiaba no le pongo ni lejir Cuando se abrieron las piernas, el carril ennudeció La primera tierra en pico, su punta cabeza le ganó Y en el cabezo final pico a la baja le dio ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué! ¡Gracias! 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 ¡Ahí va compa Cachano! ¡Hasta la cuadra de la nave! En Hermosillo, Sonora fue donde los subastaron 150 patrillos ese día presentaron y fue un bonito al azar que de la bola apartaron allá por Nancor y Grande debutó contra la mona una yegua muy bonita de la frente hasta la cola la derrotó con pescueso así empezaba su historia que la bola no se le dio con tantos miembros que le dio el niño y lo dejaron y eso fue que muchos tiempos en la final concedieron llegó adelante el chispazo pero algo le descubrieron ¡Gracias! ¡Gracias! Era de sangre muy fina de la Unión Americana Y con una revelación la victoria se llevaba Con el tres veces campeón el rayón fue y se enfrentó Y si ya las apuestas no estaban a su favor Decían que el 47 ahí sería el vencedor Quietas te quedó en silencio cuando las puertas se abrieron Con la cabeza en la piche cruzó la meta primero Les aceptarás... Cuando las cesanías se contara el cajero a cuatro ¡Suscríbete al mapa! Hola ¿Ve la verdad? Es pushing 1 a니까 2 ¡Gracias! 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 Ahora en 15.871 15.871 Y con la nariz ¡Chinaca! 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 Señora de las tres distancias ¡Chinaca! ¡Chinaca!